No, diga eso. Condicionales. ¿Condicionales o finales? Condicionales. No, las condicionales. Una condición que va introducida por nexo como si, que es el... como, o en negativa, a menos que. Si apruebas, ya que estamos hablando de eso, ¿no? Si apruebas, te compro un coche. Bueno, y el caso ya es que, aunque no apruebas, le compro el coche. Que eso ya es... Si apruebas, te compro un coche. Yo te compro un coche, como siempre. Yo, sujeto omitido. Compro un verbo. Un coche, complemento directo. ¿A quién se lo compro a ti? Complemento indirecto. Y si apruebas, es una. Proposición. Subordinada. Adverbial. Condicional. Que hace función de complemento circunstancial, que me lo voy a inventar de condición. Y punto. Sí, el componente circunstancial condicional. ¿Por qué no se ven antes estos complementos circunstanciales? Porque no hay... Como son impropios, no se pueden sustituir por un adverbio. Y hasta que no me las compuestas no... Sí, el sí es un nexo. El tú. Subjeto omitido. Y el pecado sería el sintoma verbal, el predicado verbal que tiene el verbo. No, no. Pero a mí me gustan más las condicionales introducidas por cómo. Como no estudies... Te vas a cagar. Como siempre. Sintoma verbal. Tú. Subjeto omitido. Esto lo he puesto porque esto sí que es una perífrasis verbal. Que aunque en otro vídeo ya hagamos perífrasis nada más. Es una perífrasis. Funciona como un verbo y punto. ¿Y el te? ¿Cómo? No. Es que hay pronombres que es que tienen que ir con el verbo. Tiene otro significado. Claro. No es lo mismo. Como no estudies vas a cagar, que vas a cagarte. Es que vas a cagar es el acto de cagar. Y vas a cagarte es que vas a tener mucho miedo y vas a pasarlo muy mal. Entonces no significa lo mismo. Este pronombre lo meto dentro del verbo. Acepto mucho por los filólogos que me quieran... Tú. Sujeto omitido. Y ahora subordinada es... Como es nexo. Y todo es de función de... Proposición subordinada adverbial condicional. Completa de sustancias de condición. No comprendido en esta renegación. Tú es el sujeto omitido. Esto sería sintamos verbal y el verbo. Y ya está. Como no estudies. Como no subas te vas a enteras. Como no subas te lo voy a decir.